Hola, soy Cecilia Feregrino, terapeuta corporal. La terapia corporal nació con Wilhelm Reich. Wilhelm Reich nos habla siempre de las corazas que hacemos. Él le llama corazas caracterológicas. Y se traducen en tensiones musculares que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida. Tenemos tensiones según la etapa donde hayamos tenido alguna frustración. Las corazas tienen su origen no solamente en la familia, con alguna frustración. La importancia de Reich es que estas corazas también tienen que ver con la parte social. En la parte social a veces nos exigen cosas que no podemos cumplir, que no responden a nuestra naturaleza, que no responden a nuestras expectativas, pero que socialmente se nos están exigiendo. Como va contra nuestros principios naturales, digámoslo de esa manera, entonces lo que hacemos es responder con un montón de tensiones musculares. Las tensiones musculares o las corazas, como le llama Wilhelm Reich, nos limita el flujo de energía, nos limita la expresión emocional, nos limita de alguna u otra manera el que hagamos unas relaciones placenteras y sanas. En el orden social nos lleva a la pasividad. Eso es a lo que nos llevan las corazas musculares. La propuesta de Reich nos lleva a una psicología social, digamos, donde también tenemos que analizar el conjunto de condiciones económicas para entender cómo estamos funcionando los seres humanos, que nos ha impedido de alguna manera expresarnos adecuadamente. Cuando llegan nuestros pacientes a terapia corporal, nuestros hombres y nuestras mujeres, lo que hacemos es hacer una mirada del cuerpo, una mirada en cuanto a tensiones, en cuanto a flujo respiratorio. En ese momento se va trabajando para que el flujo se desbloquee y se nos empiece a reestablecer la unidad. Se nos rompe la unidad cuando tenemos tantas corazas. Podemos tener una coraza en el cuello, podemos tener una coraza en el pecho, y lo que se está haciendo es romper nuestra unidad. De alguna manera, digamos, figurada, eso nos conlleva a enfermarnos. Cuando llegan hombres y mujeres, trabajamos con el flujo corporal, van a llevarse mucho más energía para resolver sus conflictos emocionales, a ser más activos socialmente, a ser más responsables de lo que sería la sociedad. O sea, la repercusión reigiana no solo es a nivel individual, sino también tiene una repercusión social. Eso es lo que nosotros procuramos hacer, de desbloquear nuestras corazas, y creo que eso nos hace una vida mucho más placentera, mucho más libre, y sobre todo mucho más amorosa. Gracias.